El alce, también conocido como el rey del bosque, es un animal fascinante con varios datos interesantes. Conocido por su impresionante tamaño, los alces son los cérvidos más grandes del mundo. Los machos poseen majestuosas astas que pueden alcanzar hasta 1,8 metros de envergadura. Estos animales son excelentes nadadores y pueden sumergirse hasta 5 metros de profundidad para alimentarse de plantas acuáticas. Además, los alces tienen un llamativo hocico largo y flexible que les permite alcanzar vegetación en lugares de difícil acceso. Estos datos resaltan la singularidad y adaptaciones del alce, haciéndolo uno de los habitantes más notables de los bosques boreales.